Estamos en la presión de lo que ha estado pasando va Pero pues ella está conversando va Estamos viendo este video Y aquí pues Ya que nos Venimos de visita aquí con Con mi mamá Ahí están los niños también Pero pues ella nos dio una noticia ahora pues que nos alegra bastante va No lo que pasa es que Le llamamos a mi hermano Como siempre cuando andimos le llamamos Para que nos mire a todos Aquí pues le damos ánimo No pues que bueno va La verdad pues que me alegra bastante De eso de que está hablando Ha estado un poquito mala Por lo que ha estado pasando Pero primero Dios Se recupere y ahorita con esta noticia Ya se siente más alivianada No se siente usted que su cuerpo no tiene más Pero como le estaba comentando Y a la yate que llamamos a William Y él nos dijo que Mañana me dijo Me van a operar Entonces le estoy diciendo ya Yate Que hay que pedir mucho por él Oración Como le digo yo Si hay personas que nos miran Yo les pido oración por mi hijo Porque mañana es la primera hora Ya va a ir a la sala de operación Y también ustedes Les pido de verdad Que pongan una oración a mi hijo También yo aquí Yo se los respiro Como le digo a mis hijas Hay que pedir a Dios mucho Porque Como quien dice A él solito allá Como dice yo Me desespero de estar aquí Pero ya verás A su Dios Los doctores dijeron Que mañana a primera hora Lo van a operar Entonces mañana Ya de esta hora Ya sabemos Como se encuentra Usted Y es cuando Ya cuando lo hayan operado Si primero Dios Mañana lo van a operar Es la noticia Que estamos dando El día de hoy Esta noche Ya después de que Lo operen Que siga La recuperación La recuperación Obvio Pero pues donde Va a ser la recuperación Aquí o allá Pues ahorita Como dijo él Mañana me operan Mañana no vaya a venir Me dijo Porque de repente No me encuentro aquí Estoy en otro lugar Donde no me van a dejar Entrarse Entonces mejor Venga a ser canciario Y ya mañana De estas horas Él avisa Ya de esta hora Porque no lo dejan hablar Ni levantar la cabeza Nada, nada, nada No tiene que hablar nada Ni tomar Agua Nada, nada, nada Sin comer Ya para el viernes Bueno ya para mañana Miércoles Para el viernes Usted va a saber Ya bien, bien De miércoles De jueves a viernes En donde va a ser O donde va a tener La recuperación Así es que lo van a dar Así es que lo van a dar O allá Al carcer Pues una parte va de que Pues ahí sí que No se va por qué La recuperación Es bastante complicada Y larga Y bien cuidadosa Porque por lo menos Va a ser una operación Abierta Y ya ando Usted tiene que estar Pendiente ahí Sinceramente ahí Sí tiene que estar Pendiente Porque por lo menos Él no puede No puede Bueno aquí Las moscas Son enjambres Y es peligroso Y en primer lugar Como le digo Onde vivimos nosotros Así como ustedes Miran Que ahí pasa Es un desagüe Como le digo Yo no te quiero traer Yo te quiero traer Porque estás aquí Apoyada De la familia Aunque sea A los niños Le hacen bulla Pero yo creo Que se siente mejor Pero ¿Qué tal? Va a estar complicado Y entonces ¿Qué voy a hacer? Sí, pero si se lo dan Pues todo menos Lo tienes que traer Ah, sí Ahora yo tengo Una duda Doña Cuando compramos Acá el terreno Esto venía incluido Ya en el ¿Cómo? ¿Por qué? O sea ¿Por qué pasa el desagüe? Es que mira ¿Por qué no me explico yo? Cuando nosotros Lo compramos Ese desagüe Era chiquito Pero como voy Ahí la gente Toda arreglaron Pues desagüe Hoy están grandes Y todo Hasta tienen así Este negocio De lavar Carro, moto Y todo ese desagüe Lo tiran para acá Y pasa aquí Donde mi mamá Pero antes Lo que pasaba ahí Solo agua del cielo Pero ya ahorita Toda esa gente Están tirando Toda la suciedad Lo tiran ahí En esa zanja ¿Por qué permiten a eso? Entonces es lo que yo no me explico Lo que pasa es que Porque fuera mi terreno Yo ya le hubiera tapado Sinceramente Es que legalmente Miren Jorge Yo ahí hablé con el alcalde Ya le dije Que por qué motivo El señor ahí Tira su agua El camino Todo Pero dice que no se puede hacer nada Porque es el camino Del lado Ponerlo en el tapadero Ahí es Ahora si no Si no Que lleguen a un acuerdo Y que compren ese pedazo Entre todos Ahí usted puede negociar Ese pedazo Y miren Lo quieren Bueno Entonces ahí miren Tanto por ese pedazo Porque sinceramente Ahí está perdiendo Un cuarto de tierra Sinceramente Así se lo digo A mí lo que me dijeron La gente Es levantar el terreno Y meter tú Y cerrar ese camino Ahí todavía A ver Meter tú Pero como lo que pasa Que no se puede Eso es lo que se llama De que De que como Les vuelvo a repetir Así como Ñaberta Pues que ella Sola Pues sinceramente A veces decimos Que una mujer sola Luchadora y todo Pero pues ya Ese trabajo Ya requiere De un hombre Y también quiere Pues inteligencia Porque sinceramente Tal vez me van a decir Ahí que no sé Que no va Pero si fuera Mi terreno Yo no permití Así sinceramente Lo que pasa Que media vez No le esté perjudicando Uno Pues en fin No pasa en la espalda De uno Como dicen Pero la verdad Que a ellos Si les perjudica Porque primero que nada Se viene Un desagüe No vaya a decir No le va a perjudicar Claro que va a perjudicar Y no es un desagüe Si porque ahí viene De suciedad Todo De comida De ropa De todo Si pero como le dijera yo Porque uno tuviera un lugar Que ese lugar no se ocupara Pero prácticamente Mi mamá lo tiene En el patio De la casa Y entonces ahí Si como dice Jorge Usted hubiera sido otra Y hace rato Lo hubiera tapado Y que miren ellos Que hacen con Si de su terreno Si de su terreno Y dice que nadie puede decir Bueno por qué me vieron Si entrar al momento Aquí entrar Está en su terreno Está en su patio Lo está pasando en su patio Yo lo que puedo hacer Es demandar Como le digo ahorita Ahora si como estoy yo Con esa situación Si pues como le digo Usted Aquí realmente no tiene Pero yo le digo Que en un futuro Doña Verda Piense ya En ese Porque anteriormente Yo había pensado Enterrar un escobo Allí Levantar otro poquito El terreno El frente Pero Como siempre pasa La esposa Verda Hasta donde mera Ustedes están Por ahí Adelante De la naranja De la naranja De la naranja De la naranja Bastante En el mero patio Así que mi mamá Por decir No va a ser Una subactividad O porque uno Está a acabar A la par del desagüe Y lleve Este desagüe Este desagüe Solo viene De aquí De cruce El desagüe De nosotros Se queda Entazcado Este desagüe Viene De los huracanes Y de aquí Prima de Armelio Sí porque el desagüe De nosotros Allá tiene Su salidero Allá De las zanjas Que se abren En el camino Incluso Incluso Este A mí me fueron A exigir Miren usted Ahí estaba El alcalde Y eso Y eso es lo que Me mostró También a mí Y yo se lo dije A cada Yo creo que Se lo fui a decir Allí en la tienda De que Cómo es eso Que a uno Le están exigiendo Y a los otros No Sí Entonces Cómo es eso Entonces a mí Me fueron a exigir Que como en el tapadero En el En el puente Que tengo yo Que está ahí Se hizo un tapadero Como trae arena Y llega Y supuestamente Estaba entascado El basurero Oye Sí me dijo Un hombre a mí Que dice Que encierre tubos Así Así Y que levante Más aquí Cuando este agua Se tapa allá Y ellos se llenan allá Que miren Pero eso no puede decir Ayúd o comprar los tubos Que usted no tiene Ningún derecho Solo de su terreno Yo le digo El que tiene que poner Ahora bien A mí me fueron a exigir A abrir ahí Que no sé Así lo dejé Y me emputó Más que volvió a llegar No mira Ah yo Bueno Tiempo Tiempo Sinceramente Yo no tengo Contrate a muchachos Incluso ya Que le habló Con muchachos Ahí Para que fuera A sanquear ¿Cuánto cobramos Tres días Se hizo? 175 por día Solo de las De las 7 Para todos 75 que sale 100 225 se lo Estaron ahí Para limpiar Pero sinceramente Sí Ese trabajo Nos corresponde A nosotros ¿Por qué? Porque saben Que pasa ahí Ahora bien Los vecinos Que no limpiaron Ahí el agua Se queda atascada Entonces vine yo A presionar También al alcalde Porque si me fueran A presionar A mí Vayan a presionar A los demás También Pues sí Porque No uno Sinceramente Tampoco se tiene Que poner al brinco Con la ley O con el O con el Alguien más De superior a uno Pero tampoco Con mi charse Porque ya Si mi charse Ya quieren montarse Encima de uno Y no se trata De eso Sí Así la Como ese desagüe Está en el patio A veces No mira Como una vez El hijo De mi hermana Se va a meter Allí En ese desagüe A mi Si Pues Mi hermana Bien enojada Le dio su nalgada Y lo metió Pero como es niño No sabe Tres añitos Tiene Y no es nada Ese día Estaba durmiendo Como es a la una Me levanté Y puse la cabina Sentía aquí Hasta la cama Tenía Dije Dios mío Será que el agua El río Besó mi mamá Y sigo corriendo Abrir la puerta Pero como no tenía Foco Y tenía miedo Gateando entre el agua Y le fui a levantar Y le dije Mi hijo Mi hijo Le levantate Duermase Hombre No va a entrar Me dice Ay Dios mío Malaya Lleva una culebra Ahí va Hasta aquí Me dio la Vaya Mire Está bien ¿Dónde le llevo ahí Ve Va lo que le ha hecho Compramos su anzuelo Y con esa Estas Es calzones Y va Para la 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 Pues tal vez Agarra Unos grandes Jujilito Bueno Sí Pero bueno Ya cambiamos De plática De la Operación De su Hijo Va Hermano Ya que Pues ahí Como dice Aña Berta Ella pide Oraciones Allá A las Personas De buen Corazón Tanto Como Allí Está Hermana Yoli Va Es Sí Hermana Yoli Señor Yoli Señor Consuelo Señor Francis Señor Gris Señor Y Aña Felicita Hay muchas Personas De quienes Está Interesando La Recuperación De 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 tenemos comunicación sin contar con las que no tenemos y siempre comenta. Por fin se llegó el día. Y yo le dije a él que si él ya podía que nos manden. ¿A las ocho de la noche? Hasta las ocho. ¿Hasta las ocho de la noche va a poder avisarnos? Sí, pues no, pues está bien. Mañana, todo el día no vamos a poder. Ustedes miren eso de que ya lo van a operar. Ustedes relájense ahí. Como dice, pida de mucho adiós de que todo salga bien y que si toca la recuperación aquí en la casa, pues no hay de otra. Pienso yo que lo peor ya pasó y solo hay que pedirle a Dios. Como dicen, Dios se aprieta pero no ahorca siempre. No, y viene que yo me quiera sorprendido porque sinceramente, mi aberta, pues tal vez no la apoyaron con una gran cantidad. Bien, usted. Pero sí la apoyaron, sinceramente. Sí, fue bastante. Yo estoy muy agradecida con las personas que me han apoyado. Pero como yo le cuento a mi hijo, a mi hijo, culano no, esto, culano, esto, vaya mam. Cuando vos vas a salir, le digo yo, vamos a decirte, que vos des las gracias también, le digo yo. Que vos pasa a decirle que por esas personas hemos podido con los donadores. Y... Y tú una vez que, como dice, va y comenta, ya que no te podemos apoyar o con efectivo, pero te apoyamos ahí con las vistas, con los likes, eso es de mucha ayuda para nosotros, va, porque sinceramente de ahí estamos nosotros. Pero bueno, gracias a las personas que están viendo. Vamos a dejar despedido por acá. Saludos, bendiciones, adiós.